Hola futbol fanáticos, estamos acá con los comentarios de análisis, solamente los comentarios de análisis This is only commentary of the match, under click the link for view goals Abajo tenés el link para ver los goles con que el Bayern Múnich den visita en el AWD Arena Hanover Le ganó 3 a 1 el Hanover 96, esta vuelta no pudo hacer muchos goles el Bayern, apenas hizo 3 Viene bajando, hizo 4 la fecha pasada, 3 viene bajando el nivel Así que veremos que pasa, igual con este triunfo y el Volburgo perdió, le sacó 11 puntos Mamma mia, que manera de sacar puntos, pero le hicieron un gol, no justicia, le hicieron un gol al Bayern Y el equipo de Hanover 96, está decimoprimero con 27 puntos El local formó con Cieles, Jules, Marcelo, Albornoz, Pereira, Kiyotake, autor de una proveza que es hacerle un gol al Bayern Selfie Sané, Schmiedebach, reemplazado por Jaakonan, Wittencourt, Briand, reemplazado por Prieb, Sobies, reemplazado por José Lu Uno de los mejores equipos del mundo, uno de los dos mejores equipos del mundo junto al Real Formó con Neuer, Dante, que fue reemplazado por Robert Lewandowski, si algún defensor puso un delantero Bastuber, Boateng, Javi Alonso, autor de uno de los goles, reemplazó por Bastian Josteiger, David Alaba, Juan Bernat, Rafinha, Thomas Muller, autor de doblete Mario Goetze, reemplazado por Fran Ribery y Ariel Robben Fue un partido, por supuesto, con la pelota todo el tiempo en los pies del Bayern de Múnich, 78% contra un 22% Y, bueno, con esto no hay más que hablar, fue el único equipo en la cancha Pero apenas pudo hacer tres goles, ¿no es cierto? Y se dejó hacer uno, insólito, se dejó hacer un gol El primero fue por el Hannover, el Hannover le abrió la cuenta al minuto 25 Una jugada por el lado derecho, la defensa corriendo detrás de los defensores Pase filtradito de Brian a Kiyotake Y este hizo lo que pocos hacen, que es hacerle un gol al Bayern Encima ir ganándole Pero poco duró, tres minutos después Xavi Alonso, hubo un tiro libre, dijo déjenmelo patear a mí Jugó a la estatua al arquero Cieler Y golazo de Xavi Alonso del Español Que ponió el partido uno a uno Pero, recién a los 61 del segundo tiempo Una jugada centro al área, le patearon la cabeza a Lewandowski Así que el árbitro cobró penal Fue a cabecear a Lewandowski y le patearon la cabeza Agarró Thomas Müller y colocó el partido dos a uno Y después, 11 minutos más tarde, al minuto 72 Una jugada por derecha de Fran Ribery Pasó como nada al defensor Y nada más ni menos que Thomas Müller estaba en el punto penal No le costó nada cabecear al gol Y después no hizo más goles el Bayern porque no quiso Terminó en 3 a 1 El Bayern va derecho al campeonato otra vez No es cierto, a la Bundesliga Creo que no hay quien lo pare Y encima los de abajo pierden Así que, 11 puntos ya lleva Tremenda cantidad de goles a favor Veremos A la derecha arriba se suscriben al canal Abajo tienen para ver los goles Nos vemos en la próxima Gracias, chau